50 años, salud, Saúl Chávez de Wisconsin, Estados Unidos. Aquí en mi ciudad, a los niños no les piden uniforme. Les dan desayunos y los atienden muy bien. En México deberían implementar todos esos servicios y no solo una beca que ni aprovechan ellos. Durante años tuvimos ese sistema de los desayunos escolares, durante mucho tiempo. Los desayunos escolares, sí, eran muy útiles, ya no se otorgan, pero eran muy útiles porque hay niños que llegan con su pancita vacía a la escuela. Sí, porque les daban la leche, una palanqueta de semillas, ya fuera de semilla de girasol, de semilla de calabaza, de cacahuate. Un plátano y un sándwich. O una naranja, pero el sándwich. Y desde los años 60, ¿no, Dora? Sí, yo creo que sí. Muy completo. Fue la esposa de López Mateos la que lo promovió. ¿Evita? Evita, sí. Y se repartía en todas las escuelas. En las cajas de cartón, muy bonitas. Ajá. El INPI. El INPI. El INPI. Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Sí, fue una gran labor la que hizo doña Eva. Y tenía un costo significativo, costaba 20 centavos. 20 centavos. Ajá. Y si podías hacer trampas, le quitabas a tus hermanas la palanqueta. O el ate. Ate de membrillo también llevaba gusto. Pedro Hernández Solís, 48 años, en Tecámac. Sobre los desayunos. Todavía a los niños se los dan. Es un tipo de barritas nutritivas, con granola y leches individuales. El costo sigue siendo significativo. La verdad, no sé cuánto, porque mi hermana, de 52 años, los compra para mi sobrina de nueve. Pero como no le gustan las barritas de fresa y manzana a la niña, pues esas me las comparten. Bueno, por lo menos, aquí en el Estado de México, sí se siguen dando estos desayunos. Arturo Hernández. Entonces, en mi escuela, los desayunos nada más alcanzaban para los de primero y segundo grado. Y a veces, para los de tercero. A veces. A veces. Bueno. Rosa María Estrada Olivos. Sería que no en todas las escuelas había esos desayunos. Porque aquí donde vivo, no ha habido eso. En otros lugares que me he enterado que hay desayunos escolares, los niños ya ni los querían. Siempre hay un niño que... Lo que pasa es que, claro, si se los llevas a escuelas particulares, pero las escuelas urbanas de afluencia, aunque sean públicas, va a haber algún nivel de rechazo. Eso porque los niños ya van desayunados, ¿sí? Pero hay lugares donde es indispensable y es lo único que comen en el día muchas veces. Hay zonas muy marginadas, pueblos muy marginados, regiones del país muy alejadas, pues, del ideal del desarrollo, donde eso es indispensable y no debe suspenderse. Sí, es muy importante que el niño tenga alimento antes de iniciar las actividades, sino con qué energía va a iniciar su trabajo cotidiano en la escuela. Lore Sandoval. Buenos días. Los desayunos siguen en las escuelas. Leche, fruta y una colación. Y cuestan 50 centavos. ¿Cuánto? 50 centavos. Ah, no hay pesos, no ni en Sambon. No, en Sambon por 50 pesos te ofrecen un café. Nada más. Y sin pancito. No, sin pancito. Sin pancito. Gloria Ramos Hernández, 68 años, en Los Reyes La Paz. En la escuela primaria, donde yo acudía a estudiar, daban un desayuno muy completo. Estaba a cargo de las monjitas el repartirlo. Consistía en palanqueta, galleta, sándwich y lechita. O a veces, había plátano en lugar de galleta. Ay, estaban muy ricos. Pero, como yo era interna y me daban de comer mucho mejor las monjitas, prefería regalar mi desayuno. Esos los mandaba el DIF. Mi primaria estaba en Coyoacán, en la calle de Viena. Ay, es que era un internado, esa escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!